En esta lección vamos a ver cómo crear un menú de listón para nuestra aplicación de WPF. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a ver cómo colocar un listón, un menú de listón, este tipo de menú que se utiliza mucho en las nuevas aplicaciones para Windows. Bueno, antes de que creemos nuestro menú de listón, tenemos que llevar a cabo varias cosas. En primer lugar, vamos a crear la aplicación. Entonces, bueno, vamos a irnos a nuevo proyecto. Ya que tengamos todo esto, bueno, pues vamos a buscar que sea una aplicación de WPF.net Framework. Por favor, esta explicación es para el Framework de .NET, no es para .NET Core, es para .NET Framework. Ok, entonces créenla de esta manera, como aplicación de WPF.net Framework. También lo pueden encontrar, si ponen C Sharp, Windows Escritorio, bueno, aquí tenemos aplicación de WPF.net Framework. Ya que esté creado su proyecto, tenemos que adicionar referencias, entonces al proyecto nos vamos a ir aquí donde tenemos referencias y en referencias vamos a dar clic derecho, agregar referencia. Vamos a tener aquí, vamos a ir para abajo y vamos a buscar System, estamos en la región de System, punto Windows, punto Controls, punto Ribbon. Ok, entonces buscamos System, punto Windows, punto Controls, punto Ribbon y lo marcamos. Yo ya lo tengo marcado previamente, ustedes por favor márquenlo y le van a dar clic al botón de aceptar. Perfecto, entonces ya tenemos configurado todo para que podamos utilizar este control de Ribbon. En nuestro control de Ribbon vamos a necesitar varias imágenes, se las voy a ir mostrando, ustedes creen las suyas propias, recuerden que es muy sencillo adicionar imágenes. Simplemente damos clic derecho en nuestro proyecto, agregar, nuevo elemento y aquí adentro de toda esta lista que nos aparece, bueno pues tenemos que buscar archivo de mapa de bits, lo seleccionan, dan el nombre correspondiente, agregar y llevan a cabo la edición. Bueno, les voy a mostrar los que tenemos que adicionar, por favor usen los mismos nombres para que no vayan a tener ningún problema al momento de colocar las imágenes. Tengo en primer lugar aquí adicionar.bmp, este es el icono de adicionar que hice, luego archivo, ayuda, cargar, cortar, eliminar, opciones, pegar, redo, reporte, salir, salir, save y undo. Ok, entonces tenemos todos estos bitmaps que vamos a estar utilizando, por favor creenlos con estos nombres para que no vayamos a tener ahí algún problema, la imagen puede ser diferente, no tiene que ser como lo que yo hice, simplemente es para que tengan una idea y podamos ir identificando qué es lo que va pasando, muy bien, pues ya tenemos entonces todo lo necesario, ahora sí vamos a empezar, voy a ir colocando por parte cada uno de los elementos adentro de este ribbon para que nosotros no tengamos problema y podamos entender fácilmente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, tenemos nuestra ventana, vamos a hacer uso de grid y aquí tenemos el cierre de grid. Luego creamos nuestro ribbon, tenemos nuestro tag de apertura, el nombre que le estamos colocando es rbmenu y en selected index vamos a colocar cero. Y tenemos también nuestro tag de cierre, entonces lo primero que vamos a colocar es el botón de ayuda. El botón de ayuda siempre se va a colocar del lado derecho en el help pane. Entonces, bueno, vamos a colocar el siguiente código y vean, aquí aparece ya nuestro botón de ayuda. Entonces tenemos que poner ribbon.help pane content y hacemos uso del ribbon button y como fuente para la imagen, es decir, small image source, ponemos ayuda.bmp, que es una de estas imágenes que nosotros ya hemos creado previamente. Ok, esto funciona como cualquier botón, entonces si tenemos aquí ribbon button y nos vamos a su lista de eventos, está el evento click, al cual le daría acá doble click para que ya puedan colocar el código de lo que se ejecute cuando el usuario oprima este botón. Entonces, este es nuestro primer elemento adentro del menú, nuestro botón de ayuda que se encuentra en help pane content. Ok, ya que tenemos entonces la parte de ayuda, vamos a ir con la parte de acceso rápido. Para esto vamos a hacer uso de quick access toolbar. Ok, entonces el código que vamos a poner a continuación es el siguiente. Aquí está y vean donde aparece, aquí nos aparece todo lo de acceso rápido. Entonces hacemos ribbon.quickaccestoolbar, aquí está el tag de apertura, aquí tenemos el tag de cierre. En su interior abrimos nuevamente, aunque es otro tipo de tag, ribbon.quickaccestoolbar, igual apertura y cierre. Y vamos a ir colocando los diferentes botones que a nosotros nos interesa tener. Entonces nuestro primer botón va a ser el botón de salvar. Entonces tenemos ribbon button, de nombre le vamos a poner save y como fuente de imagen save.vmp, es este de acá. Vamos a ver también los split buttons. Los split buttons nos permiten tener una serie de opciones para ese botón. Tal y como si fuera una especie de lista de opciones, bueno nosotros lo podemos colocar acá. Entonces vamos a poner dos, vamos a poner uno para undo y otro para redo. Entonces hacemos ribbon split button, el nombre es undo, su imagen es undo vmp y como opciones que nosotros podemos tener ahí, bueno pues vamos a colocar ribbon split menu item y como encabezado ponemos undo 1 y luego ribbon split menu item y como encabezado ponemos undo 2. Es decir que este undo va a tener en su interior dos posibles opciones, dos elementos. Y lo mismo va a suceder para el redo. Entonces hacemos ribbon split button, aquí tenemos su fuente de imagen que es redo.vmp y colocamos también dos elementos. Ok, entonces bueno aquí ya finalizaría nuestro toolbar de acceso rápido. Y si desean podemos llevar a cabo la compilación de esto para ver el resultado de lo que tenemos hasta el momento. Vamos a compilar y ejecutar y aquí está nuestra aplicación, tenemos el de ayuda, tenemos salvar, tenemos undo, tenemos redo y vean aquí tenemos las opciones de undo y aquí tenemos las opciones de redo. Entonces vamos creando poco a poco este tipo de menú. Muy bien, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, a continuación vamos a colocar el menú de la aplicación. Ok, entonces el código que tenemos para esto es el siguiente. Vamos a tener ribbon application menu. Cuando nosotros estamos creando nuestro ribbon application menu u otros elementos, bueno pues también podemos utilizar los ktip, que en este caso es f, es decir, se aperturaría con f. Podemos tener ese comando directo por medio del teclado para aprovechar el menú y adentro de nuestro ribbon application menu vamos a colocar dos elementos. Vamos a colocar un elemento que es el de opciones, aquí con su imagen opciones.vmp y otro que es el de exit para salir con su imagen salir.vmp. Entonces aquí abrimos y cerramos el tag de ribbon.application.menu, creamos el ribbon application menu y como elementos adentro del ribbon application menu, bueno, tenemos opciones y tenemos también a salir. Entonces vamos a compilar y ejecutar para ir viendo qué es lo que va apareciendo. Vean, aquí ya tenemos opciones y aquí ya tenemos a salir. Y este es nuestro menú de aplicación. Aquí está. Perfecto, pues vamos a continuar. A continuación vamos a crear las pestañas. Recuerden que en las pestañas nosotros podemos poner una colección de botones que estén relacionados al concepto propio de la pestaña. Entonces empezamos creando una primera pestaña. Vamos a poner el código correspondiente. Aquí lo tenemos. Entonces creamos una pestaña en el listón. Simplemente ponemos ribbon tab. Vamos a poner su encabezado que es archivo. Aquí está. Y también si lo deseamos podemos acceder a él por medio de un ktip. En este caso, bueno, he colocado a, aunque podría haber sido cualquier otro. Una vez que ya tenemos nuestro tab, bueno, desde luego tenemos apertura y tenemos también cierre. Vamos a crear un grupo. ¿Por qué? Porque esta pestaña está dividida en grupos. Entonces creamos nuestro primer grupo. Aquí está. Aquí está la apertura. Aquí está el cierre. Este grupo va a llevar por nombre grupo archivo y va a tener su encabezado que es archivo. Aquí está archivo. Y luego colocamos los elementos. Dentro de estos elementos vamos a colocar un botón. Aquí lo tenemos. Vamos a poner una imagen que es la imagen en grande. Por eso es Large Image Source que va a ser archivo BMP. Y su etiqueta que es nuevo. Y luego, bueno, vamos a colocar otros elementos. Vamos a colocar el elemento de salvar y el elemento de cargar. Entonces aquí tenemos el botón y aquí tenemos los elementos. Una vez finalizado este grupo, bueno, pues creamos un segundo grupo. Y este segundo grupo es el grupo Editar. Aquí con su encabezado Editar. Y vamos a poner dos botones. Pero van a ser dos botones pequeños. Por eso hacemos uso de Small Image Source. Y ponemos a cortar BMP y a pegar BMP como fuente para los íconos que estamos colocando ahí. Y bueno, su etiqueta va a ser copiar y la etiqueta del otro va a ser pegar. Y con eso ya tenemos nuestra primera pestaña. Muy bien. Ya que tenemos esa pestaña definida, pues vamos a crear otra pestaña. Entonces, después del cierre de la primera pestaña, muy importante, colocamos el código de la segunda pestaña. Entonces aquí va a aparecer nuestra segunda pestaña, que es la pestaña de datos. Ponemos RibbonTab, igual Apertura y Cierre, su encabezado que es datos. En este caso solamente vamos a colocarle un grupo. Ponemos entonces RibbonGroup, que va a ser llamado Grupo Frutas. Y va a llevar como su encabezado datos. Y bueno, le vamos a colocar un botón y dos elementos. El primer botón que nosotros tenemos va a utilizar una imagen grande, por eso hacemos uso de LargeImageSource. Y ponemos Reporte.BMP como fuente para esa imagen. Su etiqueta va a ser Reporte. Y luego los elementos van a utilizar como imagen AdicionarBMP con su encabezado de Adicionar. Y también EliminarBMP con su encabezado de Eliminar. Perfecto. Entonces, vean, ya tenemos prácticamente nuestro Ribbon, nuestro menú de listón finalizado. Ahí está. Vamos a compilar y ejecutar para ver la ejecución de todo esto. Entonces, compilamos, ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Aquí podemos ver el menú de la aplicación. Está la pestaña de Archivo con su primer grupo, su segundo grupo. Vamos a darle clic a Datos. Y aquí está la pestaña de Datos con su único grupo, donde tenemos a Reporte, Adicionar y también Eliminar. Y con esto, bueno, pues hemos creado nuestro menú de listón. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Gracias. 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 Gracias.